Hola, ¿qué tal? Hoy es martes, sí, primer día de trabajo de El Pixel. Ayer hicimos fiesta, algunos somos padres. Vamos a empezar a El Pixel, pero antes con una pequeña queja para la gente de Microsoft. Unos deberes, no son para hoy, ni para mañana, pero para el resto de la semana igual sí. Vamos a ver, cuando yo estoy leyendo los subtítulos de un videojuego, no me importa un carajo que fulanito de tal esté jugando al Mass Effect 3, pero sobre todo me importa menos que aparezca justo a esta altura que es donde aparecen los subtítulos y no soy capaz de leerlos. Ya suficientemente trabajo tengo con mirar la pantalla y leer los subtítulos para que encima me montéis un cartelito así. Con el logro pasa lo mismo. A ver, sugerencias. Podéis colocar estos avisos aquí. O, espera, que me imagino algo más. Aquí. O, por ejemplo, ya con excesos. Aquí. Pero no hace falta que sean aquí. ¿Vale? Empieza El Pixel. Y dale con el dichoso final de Mass Effect 3. Que si no es el que merece, que si no gusta, que si no está a la altura, pues sabéis que os digo, que es el ending que ha querido Beoware. Y eso es lo que cuenta. Es como si yo le digo al guionista del Pixel que voy a hacer lo que me dé la gana con su guión. Bueno, un momento, eso es lo que hago a diario. Bueno, pues que me denuncia la oficina de protección del consumidor. Y hablando de Beoware, miedo me da lo que pueden hacer con Dragon Age 3. Que ya está entre los planes de la compañía. Con Mass Effect 3 despachadito, lo lógico es que ahora se metan a modelar orcos y elfos por doquier. Eso sí, después de las leches que se llevó la segunda parte, me da que van a reflexionar y a escuchar a los jugadores con bastante asiduidad. En 2013 tendremos Dragon Age 3. Ya lo veréis. Dicen mis amigotes de Epic Games que la próxima generación se seguirá apoyando en el Unreal Engine 3. Sí, en ese motor que hemos visto en cientos de juegos para Xbox 360 y PlayStation 3. ¿De verdad que todavía puede dar más de sí? El vicepresidente del estudio cree que la demo del samaritano es posible con él. Tendremos que creerle. A ver, que levanten la mano los que veis un nuevo Gears of War en las tiendas para Xbox 360 con el Unreal Engine 3. Los seguidores de Apple somos como los religiosos fundamentalistas. La empresa puede sacar una actualización mínima de sus gadgets que nos lanzamos a comprarla. No es que el nuevo iPad se acutre, pero por favor, ¿de verdad obliga a cambiarlo por lo que te compraste hace justo un año? Parece que sí, ya que ha vendido 3 millones en su estreno. Adictos a la manzana, lo que yo diga. El tuit de hoy. El elegido es Oscar Ayón Canedo, quien nos hace una pregunta bastante interesante. Dice, hablando de Dead Island, ¿un zombie haciéndose el muerto es una redundancia, no? O eso de, está vivo por aquello de, menos por menos es más. Pues no sé de técnicas matemáticas ahora mismo si afecta a los zombies o no. Pero la verdad es que da un susto de que te mueres. Si dices, ahí va un zombie, muerdo a alguien, la verdad, y te agarra al pie. A mí me gusta. Sí, ya sé que está mal hecho, pero a mí me gusta. Jonín, ¿no te lo haces tú en la piscina? Bueno, largo. Sí, yo sé de dos ahora mismo que están jugando al Soul Calibur 5 por la cara. Y otros tres, al Sánchez y ella, por la cara también. Esta semana no hay concurso. Por mí, si cogéis el teléfono y llamáis a Nintendo, a Sony, a Microsoft, no. Que después del palo, pues estarán comunicando. Y les pedís que, por favor, hagan regalitos aquí en el Pixel, pues mucho mejor. Así nos agarráis un trabajito. Me voy, que me estoy dando cuenta que después de comer tanto cabrito, este fin de semana he engordado y tengo más relieve que la camiseta de Lorena Pérez en la fiesta de Mary 9. Sí, a mí se me están notando demasiado.